Oh, que frío hace esta noche 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 Hola Hola Vale, voy a... Oh, que frío hace esta noche Oh, que frío hace esta noche Oh, que frío? Oh, que frío hace esta noche 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 Madre mía y aquí esto está moviéndolo ¿Ese oye? Yo creo que anda como una parte Eso estaba ahí Ahí voy a abrir la puerta Ábrelo Vale, fue Está muy bien, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué pasa?